Bueno, quiero volver al tema de Israel, de Hamás, y les prometí en el comienzo del programa que íbamos a hablar con un experto en todos estos temas, que es alguien dedicado especialmente a la geopolítica, a la defensa, a quien tenemos en línea, es Guillermo Laferrier, ex oyente de nuestro programa. ¿Cómo andas, Guillermo? Buen día. Hugo, gracias por llamarme, no de este programa, sino de otros años y otras radios que has estado. Siempre te de seguir. Claramente, sí, sí, sí. Hemos hecho muchos años radio, con Néstor Sibona, etcétera, etcétera. Exacto. Sí, sí, sí. Yo creo recordarte como alguien que intervenías, o con mensajes, o con lo que fuere, pero verdaderamente sabemos, porque además te seguimos en las redes sociales, que tu expertise nos puede servir mucho a nosotros, a los oyentes, como para hablar de esta cuestión de la guerra desde un costado técnico, si se puede decir. Es decir, obviamente, que uno tiene que saber que hay vidas humanas en el medio, pero me gustaba seguir un poco el hilo de lo que vos marcabas ayer en Twitter sobre quiénes son los actores de todo esto. ¿Nos podés referenciar un poquitito? Ok, cómo no. Mirá, lo primero que tenemos que tener en cuenta, si vamos al presente y no nos retraemos muchos años atrás de Israel, hoy Israel en el Medio Oriente es una referencia de seguridad no solamente para ellos mismos, sino para toda la región frente a Irán. Toda la región tiene a Irán. Y cuando hablamos de Irán me refiero al régimen que gobierna ahí desde el 1979 con los acatolas teocráticos, dementes, que están ahí. Es el único término que tengo. Ok, todos temen de ellos y todos temen que un Irán con un arma nuclear sea el desbalance que termine con la posibilidad de un Medio Oriente que ya ha comenzado a desarrollarse. ¿Me seguís hasta acá? Entonces, en punto a eso, Irán se sirve de muchas herramientas para lograr sus intereses, que uno de ellos es tener preponderancia en el Medio Oriente. Para eso se sirve de un proxy que es Hezbollah, es decir, que es una organización terrorista que ha devenido en un ejército que puede desarrollar tanto como operaciones terroristas como operaciones, digamos, militares, que entre paréntesis nos atacó dos veces en la Argentina, cosa que acá la Argentina olvida y que coquetea con el régimen tiránico de Irán. Eso por un lado. Y además se sirve de otro elemento que es Hamás, que está ubicado en Gaza. En Gaza, que es la franja que está dando sobre el mar Mediterráneo, está dominada por Hamás, que es un grupo radicalizado extremo que tiene a toda la población controlada y que es el que ha llevado adelante estas operaciones terroristas que vimos el fin de semana y que claramente la preparación de eso que ha llevado meses supera las capacidades de este grupo. Más o menos ese es el panorama que está enfrentando Israel. Y te termino con esto. Si Israel no tiene, y que viene a lo del principio, si Israel no se muestra en capacidad de terminar con Hamás e inclusive de ponerse muy duro con Hezbollah e incluso con Irán, la confianza en Israel de otros países árabes de la región va a decaer y vas a ver una carrera armamentística en ese lugar donde vayan a pugnar por tener su propia bomba nuclear países como Arabia Saudita. Vamos a hablar un poquito de Hamás. Como decías vos recién, fue quien el otro día hizo esa matanza el día sábado en el sur de Israel. Esta gente se ha retraído, ha vuelto a entrar en las fronteras de Gaza, que era una zona totalmente vallada, y ahora Israel ha tomado el control periférico. ¿Cómo pensás que esto puede seguir? ¿Israel entrando a la franja de Gaza con toda la población civil, que en todo caso es la fachada que tiene Hamás para que no los ataquen? Es que ahí está el problema, y el tema para terminar con esta cuestión de Hamás. Ellos están, digamos, se centran sus actividades en la ciudad de Gaza, la franja es algo más extensa, y hay espacio como para que la población civil pueda salir de ahí en rumbo a Egipto, si quiere. Lo que pasa es que Egipto ha cerrado toda su frontera con, no quiere saber nada con esto, de recibir toda esa gente en territorio egipcio. Pero vamos a lo que vos preguntaste. Jamás especula con esto. Ningún país logra imponerse sobre otro utilizando solamente bombardeos, porque tienen este problema. Por más que vos veas una destrucción masiva, con el tiempo, aquel que recibió ese ataque tiene posibilidades de rehacer la estructura que fue destruida. ¿Me seguís lo que estoy diciendo? Entonces, la única manera que hay de que tenga mayor prolongación en el tiempo, el daño que has causado, es que vos metas tropas terrestres que ingresen al terreno y combatan al enemigo de forma tal de que este reciba un mayor castigo y no esté en condiciones de reconstituir lo que se le ha destruido. ¿Se entiende este galimatía? Sí, sí, sí. Ok, entonces, ahí está el tema. Cuando necesariamente, para poder darle mayor perspectiva al daño que le causó a la estructura de Jamás, tiene que meter el ejército dentro de la ciudad de Gaza. Y ahí está el tema, porque es imposible que cuando un ejército combate en zonas urbanas y hay población civil, es imposible que no haya víctimas civiles. Es imposible. Aquel que te diga que eso sí es posible, te miente. La historia de la guerra lo muestra. Entonces, además de eso, le causa a Israel, en su ataque a Hamás en Gaza, en su ataque aéreo, debe tener la siguiente precaución. Debe tratar de generar un daño que dentro de los mayúsculos que aparecen en las imágenes, no tenga tal entidad que le permita al que se va a defender, en este caso jamás, utilizar todo ese escombro, ruina, para fortalecerse, generar blocaos, posiciones de detención, de bloqueo, que compliquen todavía más las operaciones militares terrestres. Más allá, digo, de la cuestión de la imagen, ¿no? Exactamente. Pero, a ver, yo creo que Israel, este tema de la imagen, ya lo sabe. Vos fíjate que ya tiene calibrado que inclusive los gobiernos occidentales que han salido todos en masa a apoyarlo, van a ser los primeros que empiecen a decir, bueno, busquen un alto el fuego, paren un poco, porque tienen ese tema y Israel no puede darse esa situación. Israel tiene que ir desgraciadamente a fondo en esto, porque si Israel no se libera de jamás, no se muestra eficiente en eso, su calidad de país que puede garantizar enfrentarse a Irán en Medio Oriente va a caer por el suelo y eso es peor todavía. Hezbollah está en el Líbano del norte y bombardea. Sí. Después tiene Israel dos vecinos hacia el oeste que son Siria y Jordania. ¿Cómo te parece que van a jugar? Bueno, Hezbollah está no solamente ahí en el sur del Líbano, sino que está en Siria. Recordemos que en Siria hay una guerra civil que empezó en el 2011, ¿te acordás cuando se hablaba de la primavera árabe y toda esa cuestión? de que el mundo árabe se iba a democratizar, toda la cantidad de pavadas que se escribieron en ese momento, ¿no es cierto? Bueno, ¿a qué voy? Hay una guerra civil ahí donde Hezbollah junto con fuerzas militares de Irán combaten a favor del régimen de Bayar al-Assad. Rusia está ahí que ha aportado sus capacidades sobre todo de apoyo aerotáctico para permitir que el régimen de Bayar al-Assad haya recuperado gran parte del territorio, pero también están ahí elementos del Estado Islámico, hay elementos pequeños de Estados Unidos reteniendo parte del territorio, hay fuerzas militares de Turquía, entonces, ¿cómo va a actuar eso Israel frente a esto? En el tema del Líbano, yo creo que Israel en algún momento cuando termine con Gaza o quizás en simultáneo en cierta etapa de la situación en Gaza avance sobre el sur del Líbano para tratar de cercarlos y causarles el mayor daño posible a Hezbollah. El tema es lo que vos planteas tangencialmente es en Siria, ¿por qué? Porque hacerlo significa de nuevo, ya viene Israel hace meses, mucho, y un par de años también, pegando diferentes tipos de blancos iraníes y de específicamente de Hezbollah dentro de Siria y siempre avisando a Rusia, cuidado con ese, ese nexo, esa comunicación que Israel mantiene con Rusia es algo que el gran público en general no percibe, pero para poder darle un castigo real a Hezbollah debiera entrar ahí. Fíjate que ayer hubo declaraciones de una autoridad de Israel diciendo que, advirtiendo a Hezbollah que llegado el caso iba a destruir sus instalaciones en Damasco, que es la capital de Siria, o sea que esto tiene un potencial, mirá, te corto con esto Hugo, en esta parte, esto tiene un potencial de escalada que ya ha dejado de tener la guerra en Europa, ¿por qué? Porque hasta octubre del año pasado en Europa vos podías creer que los ucranianos pudieran tener la posibilidad de derrotar convencionalmente a los rusos y que esa derrota de los rusos llevaría a estos a utilizar armas nucleares tácticas para imponerse. Eso se ha revertido en este último año, los rusos han destruido porque salvo la ingenuidad argentina que creen que los ucranianos están a las puertas de Moscú, los rusos han destruido a las fuerzas militares de Ucrania y no van a recurrir a eso. Entonces, el foco de atención geopolítico se ha pasado a esto porque la posibilidad de escalada que tiene esta guerra en Medio Oriente son inmensas. Vos decías en ese hilo de Twitter que es más factible que haya represalias nucleares iraníes que Rusia utilice algo similar como coletazo de la cuestión ucrania, ¿no? Sí, no por parte yo me refiero a Irán todavía no tiene capacidad nuclear por parte de Israel. El tema es este y es lo grave cuando la gente no se fija en los mapas Hugo Irán está lejos de Israel geográficamente está muy lejos pensar en una operación en varias Normandías digamos estoy haciendo una simplificación de Israel invadiendo el territorio de Irán a través del estrecho de Hormuz y entrando ahí a Irán es una quimera no tiene esa capacidad Israel de hacerlo ¿me seguís hasta acá? Entonces la única forma que tiene Israel en una guerra que se diera con Irán es a través del uso de armas utilizadas que busen el espacio aéreo hasta ahí y si volvemos a lo que te dije antes de que no hay ningún antecedente de un país que haya sido derrotado que pidió la paz dame ya solamente por ataques aéreos recibidos con munición convencional te pone en perspectiva lo que estamos hablando te hago la última y ya es más política que militar hubo un primer sentimiento de echarle la culpa a Netanyahu y a la derecha israelí de haberse dormido en todo esto y de a poco parece que se va revirtiendo porque bueno obviamente que ante la crisis me parece que hay cierta idea de nuclear un poco a los partidos en Israel pero esto será un golpe para el primer ministro yo creo que sí si vamos a 50 años atrás cuando fue precisamente el mismo día de esos ataques se produjo hace 50 años atrás la guerra de Yom Kippur que rápidamente fue la única vez en que Siria y Egipto actuaron de una manera relativamente bien coordinada atacando las alturas del Golán los sirios cruzando el canal de Suez los egipcios y creando una conmoción en la opinión pública de Israel tremenda por la forma en que el gobierno en ese caso de Golda May no supo venir lo que sucedió ahora bien cuando la guerra estalló que duró 14-15 días Golda nadie la criticó y Golda se convirtió en el baluarte político de la conducción de Israel y del éxito que tuvo pero después de eso le costó el gobierno a Golda entonces yo creo que como vos decís ahora todos van a estar soportando a Vivi Netanyahu pero me parece que esto se lo lleva puesto esto me refiero a no a la guerra ahora sino a lo que detonó la guerra me parece que se lo lleva puesto está clarísimo Guillermo bueno gracias por habernos explicado todas estas cosas ha sido muy útil seguimos por supuesto todos tus hilos has prometido uno para hoy no sé si ya lo sacaste claro el problema que tienen para seguirme a mí es que escribo mucho eso no es bueno menos en la Argentina aparte tengo otro problema otro problema soy militar retirado soy liberal veterano de Malvinas y hablo de todos estos temas entonces para el mundo argento es muy extraño esto pero me divierte que sea extraño para ello no por favor no es extraño ha sido muy didáctico y te agradezco muchísimo y otro día ya que me decís soy liberal hablamos de política local si va a ser un gusto muchas gracias un abrazo hasta muy pronto Guillermo Laferrier un hombre que conoce el tema geopolítico así con al dedillo y queríamos que nos ubique en toda esta cuestión que se está dando allí en Israel que se está